Si ustedes están viendo este video es muy probablemente porque ya conozcan Shadow y muy probablemente ya hayan pagado o ya hayan preordenado por su cuenta. Si no, tal vez puede ser que lo estén pensando y quieran saber más o menos cuánto tarda en activarse su cuenta. Y es que si no lo saben, a nosotros querer contratar Shadow tenemos que primero pagar y después esperar cierto tiempo para poder acceder a nuestra cuenta y utilizarla. Pero dependiendo qué data center nosotros hayamos elegido o vayamos a elegir, tendrá un tiempo de espera más corto o más largo. Si ustedes van a la página de Shadow y quieren pagar por su suscripción, por su preorden, aquí pueden ver más o menos el tiempo estimado en el que les estarían activando su cuenta. Si ya la compraron, pues igualmente dentro de su cuenta ahí pueden ver el tiempo estimado. En este caso, por ejemplo, estamos ya casi a finales de julio y nos dice que para agosto del 2020, o sea más o menos en un mes, nos estarían activando nuestra cuenta. Sin embargo, como les menciono, esto depende a qué data center nos conectemos. Para esto vamos a hacer uso del foro de Shadow. En la descripción les dejaré el link, ya que cada semana realizan una actualización con las fechas de las activaciones de las cuentas. Pues bueno, una vez entremos al foro de Shadow, aquí abajo vamos a poder encontrar las últimas noticias en esta parte de aquí en medio. Como pueden ver, esta fue la actualización de hace un día. Más o menos, o aproximadamente los lunes y martes es cuando publican las fechas o las actualizaciones de las cuentas. En este caso, esta actualización fue el 27 de julio. Dentro de esta publicación nos dan alguna información interesante. Por ejemplo, aquí en esta publicación nos dicen que las cuentas de Nueva York han sido retrasadas y que se han mandado correos electrónicos a los usuarios para avisarles de que va a haber un retraso. Por ejemplo, acá también nos dice que para Amsterdam, Chicago y Texas las cuentas también han sido retrasadas, pero que se enviarán correos en los próximos días para avisarles a los usuarios. Y casi siempre nos mencionan al final que las cuentas se activan únicamente entre lunes a jueves. Entonces, solamente entre estos días pueden activarles su cuenta. Si están esperando un viernes que les activen su cuenta, pues no va a poder ser posible. Y la activación de las cuentas comienza durante la mañana. Así que muy probablemente puede que entre un lunes y un jueves se despierten con la buena noticia de que les han activado su cuenta de Shadow. Pero en fin, acá abajo está la información más importante, que está separada por datacenter. Como pueden ver, tenemos la de Chicago, Texas, New York, Santa Clara, París y Amsterdam. Pues bueno, dentro de cada uno de estos datacenters nos muestran información muy importante. Que como pueden ver, está en inglés, pero es un inglés bastante básico. O si no, simplemente se pueden guiar por las fechas. Pues bueno, por ejemplo, en este caso yo activé mi cuenta en Texas. Así que aquí nos dice que si nosotros preordenamos entre la fecha del 4 de junio y el 8 de julio, nuestra cuenta será activada en esta semana. O sea que si nosotros entre el 4 de junio y el 8 de junio hicimos nuestra preorden, poco más de un mes después nos estarán activando nuestra cuenta. O sea que tenemos el 27, 28, 29 y 30, tenemos estos días para que nos puedan activar nuestra cuenta. Ahora bien, si ustedes hicieron su preorden entre el 8 de julio y el 22 de julio, la activación se ha retrasado hasta agosto del 2020. Aquí todavía no hay una fecha exacta, simplemente se menciona que hasta agosto del 2020 van a comenzar las activaciones de estas cuentas. Y en dado caso de que prácticamente hace poco hayamos hecho nuestra preorden, pues aquí por ejemplo como pueden ver dice que si hicimos la preorden después del 22 de julio, nuestra cuenta sería activada hasta agosto del 2020, pero después de que se activen primero estas cuentas de acá arriba. Así que si corremos con suerte, si estas cuentas de acá arriba son activadas rápidamente, pues a lo mejor justamente en agosto pueden activarnos nuestra cuenta. Si no, en dado caso de que haya retrasos, como suele haberlos, podrían activarnos nuestra cuenta tal vez hasta principios de septiembre. Ya por último, acá abajo tenemos alguna información extra. Tenemos el Start of Week, lo que nos dice que este lunes de esta semana se han activado las cuentas del 4 de junio. Y acá abajo tenemos el objetivo para la siguiente semana. Se supone que para la siguiente semana ya deberían estar activadas las cuentas de máximo el 8 de julio. De esta forma ustedes pueden checar más o menos cuánto es que va a tardar en activarse su cuenta o si es que todavía no la compran, más o menos cuánto es lo que tardaría en activarse. Por ejemplo, en el datacenter de París, si es que ustedes ordenaron su cuenta después del 22 de julio o si es que la quieren activar en esta semana que ha salido este post, pues la activación sería hasta noviembre del 2020. Así que por eso las activaciones van a tardar demasiado, aproximadamente 3-4 meses en este caso para París. En fin, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Si es así ya saben que pueden dejar su like, si tienen alguna duda la pueden poner en los comentarios y nos vemos en la próxima. Así que, adiós.